bienvenidos amigos una vez más a dyslexia toys y hoy les traigo un vídeo tutorial sobre cómo resolver un problema que a los coleccionistas nos rompe bastante las pelotas y este problema es el que bueno por culpa del bendito calor algunas figuras se terminan inclinando para adelante o para atrás como estas dos que tengo acá que hoy vamos a solucionar como pueden ver son figuras que cuentan con bases ambas y sin embargo una se inclinó para atrás y otra para adelante esto pasa por el bendito calor no bueno el otro día justamente hablando de los problemas que traen las altas temperaturas conté el problemita este y justamente la última figura de los super campeones vino un poco inclinada para atrás así que me han pedido que haga un tutorial de cómo resolver este problema y acá estoy bueno se resuelve de una forma muy sencilla lo único que van a necesitar es agua caliente bastante caliente tampoco dejen la hervir no sé 10 minutos donde hirvió y está bastante caliente ya está porque porque ustedes imagínense que con temperatura de 40 grados o quizás menos ya estas figuras se empiezan a generar hacia allá con una temperatura más o menos de 35 grados ya el material se afloja así que no necesitamos tener el agua tan caliente si de hecho si está muy caliente esto le va a generar un problema porque la figura se va a ablandar tanto que va a quedar va a quedar como un chicle y la idea es que se ablande lo suficiente como para que nosotros podamos colocarla nuevamente en su posición original así que tengan en cuenta eso no tiene que estar extremadamente caliente el agua lo otro que vamos a necesitar es bueno un algo donde poner el agua caliente pero que no sea algo con mucha profundidad que no sea algo angosto necesitamos algo parecido a esto sí y esto se esto lo vamos a necesitar así porque porque nosotros tenemos que tratar de mojar con agua caliente solamente la parte a enderezar de la figura gente si no tenemos que sumergir toda la figura en agua caliente porque eso le va a traer un problema mayor se va a ablandar toda la figura y se puede llegar a deformar mal así que búsquense en un un objeto como éste si puede ser una una ensaladera o puede ser lo que sea que no sea muy cerrado y tampoco muy profundo si nosotros necesitamos colocar agua acá y sumergir las figuras solamente la parte que queremos enderezar así que ya saben eso son las dos únicas cosas que vamos a necesitar el procedimiento es muy muy sencillo lo que vamos a hacer es colocar agua caliente de esta manera si coloquen como les dije agua hasta que éste ustedes vean que pueden llegar a sumergir la parte que está doblada de las figuras y acá yo puse aproximadamente unos dos centímetros de agua ya que esto tiene que tiene más o menos dos centímetros yo lo que tengo que ablandar es esta parte de la figura sí así que vamos vamos a ver cómo funciona esto sí a tener en cuenta esta figura se le sale la base ojo con eso si la figura tiene que estar bien puesta en la base no la dejen floja porque si ustedes colocan la figura está en el agua caliente y se le sale la base van a tener otro problema porque después tienen que ubicar la figura que encaje en la base así que sumerja nada a poco sí sin sacarla así sin hacer tanta presión porque la figura tiene que estar colocada en su base así vamos a sumergir la hora yo la estoy sumergiendo hasta donde veo que necesita la figura no la sumerjo más de lo necesario si tampoco dejarla mucho tiempo ustedes van a notar si se empieza a aflojar ya el material en este caso yo lo estoy moviendo justamente para eso sí para ver si se está aflojando bueno ya aparentemente se está aflojando así que lo que voy a hacer es retirarlo despacito para que para que no se salga la figura de su base y voy a colocar la superficie plana sí y voy a inclinar la figura hasta donde yo quiero que quede no para tener en cuenta si ustedes tienen que hacer demasiada presión para doblar la figura no sirve y no lo hagan porque se le va a romper o sea usted tienen que sentir que la figura está blandita y la pueden doblar fácilmente si si esto no es así sumerja nuevamente la figura y déjenla un poquito más de tiempo en el agua caliente pero no no hagan fuerza no 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 la fuerza no sea la figura tiene que estar ablandada naturalmente por el agua y de ahí ustedes la van a enderezar pero si ustedes fuerza la figura sin tener el calor necesario van a llegar van a pueden llegar a romperla así porque la van a quebrar bueno acá el tema es tener paciencia así y mantener la figura en la posición que tiene que ir hasta que se enfríe completamente el material el plástico no yo voy tocando así voy tanteando a ver qué onda a ver si se va enfriando sí y después lo que vamos a hacer es soltarla y ver a ver si vuelve y ven que vuelve un poquito esto pasa siempre si por eso traten de inclinarla un poquito más de lo necesario porque después el plástico tiende a contraerse un poco para adelante o para atrás no dependiendo pero bueno ahí como pueden ver la figura quedó a la perfección quedó justo justo si hice enderezo todavía le falta más frío la voy a dejar acá sí y bueno vamos a esperar un poquito que se termine fría pero como pueden ver ya la figura está derecha no está en su lugar así que bueno bueno ahora sí vamos a una prueba de fuego porque porque de esta figura de supercampeones y todavía no he hecho ni una prueba de esta de a ver si se puede enderezar con agua caliente la primera vez y lo voy a hacer acá adelante ustedes así que vamos a ver si puedo llegar a enderezar la figura de masao de masao de katsugo pero bueno el tema acá es un poco más sencillo por lo que veo porque porque la base está está fija la figura así que no vamos a tener el problema que tenemos con esta figura el tema es también ver que no se me enfríe tan el agua no porque si no no va a tener la temperatura que tiene que tener y el tema también a ver es el tema de el sticker que tiene abajo esperemos que no afecte el agua no que no afloje el sticker pero bueno por un poquito más de agua caliente para que se caliente un poquito más sí y vamos a sumergir la vamos a ver qué pasa si esto funciona si es la primera vez como le dije voy a sumergir la figura sí y voy a esperar un poco porque claro ya el agua es medio que se me fue enfriando pero ya les voy diciendo gente que ya se aflojó si ya siento que la figura se está acomodando si la verdad que se ablandó rapidísimo el plástico de esta figura así que nada la voy a sacar ya voy a dejar un toquecito más ahí pero ya le digo que ya se aflojó al toque prácticamente igual que la figura de naruto debe ser que está fabricado por el mismo material ahí ya la saco y como pueden ver se se puede acomodar fácilmente si ya está hablando hay que tenerla como le dije la estoy generando un poco más un poco más para adelante porque seguramente el plástico va a contraer un poco más y va a tirar para el otro lado así que nada pero si gente se ablandó al toque esto es bueno que se ablande enseguida el plástico por el tema de justamente del sticker que tiene abajo la base no si lo dejamos mucho tiempo en agua caliente seguramente puede llegar a generarle un problema a ese sticker más allá que esta figura no trae el sticker que tendría que tener no trae el sticker de la versión europea tenemos el otro en la plancha de sticker que nos mandaron con uno de los fascículos así que bueno tampoco tendrían en este problema pero bueno vamos a ver si si ya esta figura queda si como pueden ver la figura se terminó enderezando a la perfección sí y cambia cambia un montón la verdad que se ve mucho mejor así y nada la verdad que es una boludez es una boludez hacer esto pero la verdad que sirve bastante sirve porque la verdad que joda a mí no me gusta ver las figuras torcidas no así que bien bien la verdad que las dos las dos figuras de estas dos colecciones se pudieron enderezar fácilmente con un poco de agua caliente gente no tengan miedo presten atención a lo que a los que les dije que tienen que hacer y teniendo esas precauciones seguramente van a solucionar el problema de la figura inclinada cabe aclarar qué con agua caliente pueden enderezar cualquier figura que se haya doblado justamente por el calor o sea esto es algo digamos lo obvio si se dobló con calor también se puede volver a doblar con calor sí así que no solamente sirve para estas dos colecciones puede servir para cualquier línea de figura o para cualquier figura que tenga ese plástico tipo gomoso que se termina ablandando con el calor si esto les puede servir también para colocar para enderezar figuras con articulaciones y algunas que a una que otra articulación que se aflojó o simplemente para acomodarla para que la figura tenga mejor estabilidad así que nada gente espero que le haya servido este pequeño tutorial bueno ustedes me los pidieron y nada hice la prueba acá en vivo a ver si se podía solucionar por lo menos la figura de los supercampeones porque le digo la verdad es la primera vez que hago esta prueba en esta colección la de naruto yo ya sabía pues ya había enderezado un par de figuras pero la de los supercampeones no gente espero que le haya servido espero que les sirva este vídeo si les sirvió me dejan un súper like lo pueden compartir con sus amigos y este si no están suscritos se pueden suscribir al canal eso no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón gente no estamos viendo en un nuevo vídeo acá en unos días en dislexi toys adiós cuídense